Creo que nada, simplemente viste este video y quisiste comentar eso Como mexicano veas vergüenza, no me representa Solo los que son de México y se mueren, se van a la tierra de los muertos ¿Cómo fue Coco? No sé ¿Cómo fue Coco? ¡Viva México cabrones! 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 Pero bueno, yo ya no necesito tener ganas de ser mexicana Porque yo ya soy mexicana Ustedes qué creen Ustedes qué dijeron Y ya tengo mi mexicano Así que está cada vez más cerca la realidad De que me pueda volver una ciudadana mexicana Los demás, los que no les guste Muérdanse los codos de la envidia Me encanta cómo tiene que ser Cada quien en su lugar Carajo Oigan, quiero que me acompañen a ver estos videitos Que me parecieron súper curiosos Ya habíamos visto uno de niños que quieren ser mexicanos Por ahí antes de ese video Que es muy, muy chévere Nos divertimos un montón Y en este voy a colocar también algunos de niños Pero también de adultos De personas de distintos países Que sienten esta fiebre mexicana Yo debo decir Diciéndoles algo muy importante Que estoy segura de que la mayoría de los mexicanos no saben Y que si hay por aquí un colombiano Que me esté escuchando Confírmelo aquí en los comentarios Y es que ustedes mexicanos Señores y señoras mexicanos Ustedes no tienen idea De la cantidad de música Y de influencia mexicana Que existe en Colombia O sea, cantamos a grito herido Mejor y más Bueno, lo de mejor tal vez no Me refiero a la cantidad de música Que escuchamos mexicana Nos encanta la música mariachi Las rancheras La norteña Las cantamos a grito herido Y es muy chistoso Porque a veces ponemos musiquita por ahí Y yo estoy cantándola Me la sé toda Y él como ¿Por qué te sabes esas canciones? Y son súper mexicanas Ni él se las sabe Y yo Pues porque yo soy Soy más mexicana que tú Ah Entonces realmente es que La influencia de la música Es mucha Siento que de pronto El tema de la comida No tanto como uno pensaría Siento que en ese aspecto Sí todavía hay como una brecha Muy grande No es muy común Que uno esté en Colombia Y encuentre tacos en la esquina Como si lo haría en México Pero sí es muy común Que usted vaya Y hable con un colombiano Que se va a saber sí o sí Una canción mexicana Y se la va a saber completita Y se va a tomar un guaro O sea, un aguardiente Mientras se canta una canción De Vicente Fernández Por ejemplo De Ana Gabriel De Juan Gabriel Mejor dicho Música popular al 100 Ah Toda borracha Yo que me le pasaba De borrachera en borrachera Ah, no mentiras No, pero sí En serio Es muy importante Así que sí, hermano Nos fuimos con el primer video Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse el like No les cuesta nada Denle like Suscríbanse al canal Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Nos fuimos A ver Empecemos con Empecemos con este Una niña Esperen, esperen, esperen Lo vamos a poner de nuevo O esta niña que quiere ser mexicana A ver, escuchen Lo que ella dice La razón por la cual quiere ser mexicana Mami, una preguntita ¿Qué pasó? Solo los que son de México y se mueren Se van a la tierra de los muertos O no ¿Cómo fue Coco? No sé ¿Cómo fue Coco? ¿Pero por qué? Es que yo no me quiero ir al cielo Yo me quiero ir a la tierra de los muertos Porque me voy a divertir Pero como sabes que es más divertido Porque vi el libro de la vida Porque vi el libro de la vida ¿Eso es la cultura mexicana? Es que yo quiero ser mexicana Para irme a la tierra de los muertos Y que me pongan flores de santazuchi No sé cómo se llama Santazuchi Tal vez Y puedes comer pan de muertos ¡Ay, tan linda! Hermosa Yo quiero ser mexicana Dice Para que cuando yo me muera Ir a la tierra de los muertos No al paraíso Porque es más divertido Así como en la película de Coco Y también comer pan de muertos Y que me pongan flores de santazuchi ¡Ah! ¿Cómo la vieron ustedes? Pero qué montón de información Tiene esta niña ¡Por Dios! Qué bonito El corazón de los niños Es lo más puro Lo más inocente Así que yo le diría Sí, sí, claro Puede ser mexicana Y tú puedes decidir Ir a donde quieras Porque creo que Nadie sabe A ciencia cierta Que viene después O si viene algo después Así que Mientras se pueda mantener felices A los niños Es lo que hay que hacer Pasemos al siguiente video Este niño De origen español Trata de imitar El acento mexicano Obviamente no puede muy bien Pero al menos lo expresa Y lo dice Escuchémoslo Escucha Soy mexicano, tío Soy mexicano, tío Estoy viendo una pili Ay, mamá Ay, pili Ay, vale Ay, también Cuando 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 Ya Ya Vamos a amar A la Quijita Macho ¿Aquí no lo sabe? Así que ahí La tienen Ahí se me parece Más la voz A cómo es que se llamaba Spidey González Así Ahí te estás pareciendo Mucho mexicano Miren este Miren este Que les gusta La farra La musical de Soren A mí también A mí también Llévenme Allá pertenezco Yo Me encanta Hasta los gringos Quieren ser mexicanos Obvio La gentrificación Es un tema Real La farra La buena Hasta los gringos Quieren ser mexicanos Viva México 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 Uy, están en una peda Y se están tomando la 3X La cerveza mexicana ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Hasta los grongos! ¡Viva México! ¡Cabrones! Oigan, ahorita que estaba viendo esa cervecita de 3X me acuerda de un videíto probando cervezas mexicanas que hice con mis suegros por ahí estuve emborrachando a mi suegra así que si ustedes no han visto ese video vayan y lo ven, que está buenísimo me encanta, muy rica la cerveza mexicana y probé varias, algunas muy fuertes otras más suavecitas, así que estuvo chévere como intenta bailar como intenta bailar y mire ahí muy orgulloso se pone la bandera mexicana y es que de verdad tienen que a uno agradarle muchísimo la gente, la cultura la comida o un país para uno decir sí, yo quiero ser de ahí me pongo la bandera y la cosa o sea, realmente uno lo haría solamente con un país con el que realmente sienta el cariño, el respeto la admiración de decir sí me gustaría ser de ese país así que es importante miren este otro ya todos quieren ser mexicanos a ver ya todos quieren ser mexicanos eso te debería de llenar de orgullo porque si todo mundo quiere ser mexicano es porque el país es chingón la cultura la comida sus gentes etcétera yo lo tomaría mal si nadie quisiera ser mexicano porque digo aguas algo no anda bien mejor siéntete orgullosa un orgulloso de que mexicanos como yo nacido en el extranjero quiero obviamente ser mexicano me encanta además de que promuevo el turismo mexicano a través de mis redes sociales una pregunta ¿qué tú haces por el país? creo que nada simplemente viste este video y quisiste comentar eso como mexicano das vergüenza no me representa ya todos quieren ser mexicanos como mexicano das vergüenza no me representas porque él dice que eres mexicano me encantó él se llama el moreno de fuego mírenlo mírenlo no lo conocía yo en las redes sociales pero vamos a ir a buscarlo a ver qué interesante chévere vengan es más voy a hacer la tarea con ustedes aquí mismo en ese instante a ver si lo encuentro en instagram el moreno de fuego porque ya a ver ya lo encontré por aquí así que vamos a seguirlo y no sé a ver qué hay que hacer con el muchacho pero bueno mijos los mexicanos que nacimos en el extranjero esa frase está chévere la voy a adoptar la voy a usar los mexicanos que nacimos en el extranjero me encanta me encanta me encanta está muy buena mira esta chica tan linda tan carismática escuchen lo que va a decir habla como mexicana la neta wey no mames wey no mames wey la verdad sí no mames wey que salí allá pero yo estaba bien aguitada y grabé un video que yo quiero regresar a México que por favor hablo a Andrés Manuel López Obrador si va a ver ese video por favor regálame papeles mexicanos porque si yo pido deportación voluntaria mientras estoy en proceso de papeles acá me van a deportar a Rusia y yo no quiero deportarme a Rusia quiero si me deportan pues que me deporten a México y yo le dije que me deporten me regálame papeles por favor y pues salió en noticias que Rusia que cambió paradigma con regalo de cumpleaños muchos piden dinero mucho éxito mucha fama pero ella pedió papeles mexicanos y por qué deberían de darte papeles mexicanos qué y por qué deberían de darte papeles mexicanos qué por qué crees que tendría que darte papeles mexicanos para representar a ese país habla como mexicana la neta ay qué linda oigan me gustaría ver el video completo no, no la había visto pero aquí me parece muy chistoso que ponen comentarios sobre Ángela Aquilar que ella quiere ser argentina y muchos que no son mexicanos si quieren ser mexicanas no sé cómo se llame esta chica ustedes si la conocen déjenme saber el nombre aquí en los comentarios para buscar el video completo y conocer un poco más de su historia que ella le pidió al presidente AMLO que le diera papeles ay eso suena muy chistoso además de que no creo que funcione así como que ay sí presidente dame mis papeles mexicanos de cumpleaños a menos de que no sé ya esté como en un proceso de asilo político o persecución no sé no sé no sé no estoy segura de cómo pueda funcionar pero está interesante a ver siguiente video ¿Hondureño sí o no? 100% Hondureño pero quiere ser mexicano ah ahí se habló somos chingones los mexicanos sí o no claro huevos y que no le guste que te peles el chile sí o no claro ¿Hondureño sí o no? 100% Hondureño pero quiere ser mexicano ah ahí se habló somos chingones los mexicanos sí o no claro huevos y que no le guste que te peles el chile yo no 100% Hondureño pero quiero ser mexicano así lo dijo tal cual qué bien qué bien miren este último videito aquí él anda haciéndose no le puedo poner el audio porque es una canción que nos va a dar copyright y después me bloquea en el video eh mirenlo ahí tiene él con su ritmito y anda haciéndose sus tortillas bueno no haciéndolas yo me imagino que esas son de las que ya venden hechas esperen no mames güey no mames güey siéntate watch and learn watch and learn mira y aprende bueno yo sé que los mexicanos sí los he visto que ponen su tortilla así directo sobre la sobre la estufa sí lo he visto pero yo no sabía que le echaban ese aceite así encima no yo no creo yo creo que eso se lo inventó él eso sí nunca lo he visto su tortillita con sal y si se fijaron también en que se puso sus botas sus botas y su sombrero a mí me encanta los que me conocen un poquito ya de hace tiempito mirenlo y la modelo me encanta la cerveza los que me conocen de hace rato saben que yo soy de un lugar yo nací en un lugar que se llama Santander en Colombia crecí en Bogotá pero nací en Santander así que mi familia es santandereana y allá se utiliza mucho este tema de usar sombrero usar botas y escuchar la música norteña como ustedes no tienen idea yo crecí literalmente con los corridos mexicanos las rancheras mexicanas por eso les decía yo que no solamente en general de la música mexicana no, no es es adoptar también incluso hasta la vestimenta porque sentimos un respeto y una admiración yo siempre he dicho que México es como el hermano mayor de Colombia y yo sabía que había como una buena conexión entre México y Colombia antes pero cuando empecé a relacionarme más con los mexicanos mucho más lo digo porque saben que mi esposo es mexicano cuando empecé a relacionarme con los mexicanos me empecé a dar cuenta de que ese cariño era mucho más grande de lo que yo me imaginaba y de que los mexicanos son súper abiertos a explicarte a contarte el cariño de la gente es increíblemente grande o sea que hasta el día de hoy llegó ¡guau! esas fueron de las cosas que más me sorprendió en el canal el cariño de la gente y el tiempo y la delicadeza y el tiempo que se toman de explicarte mira nosotros celebramos esto por esta razón la hacemos así comemos esto en esta fecha esta es la razón la historia o sea es increíble así que aquí está otra otra chingona mexicana a huevo me encanta de mis frases favoritas mexicanas uso mucho el qué pedo wey qué pedo y ese pedo y ya sé cómo se usa el pedo en todos los pedos me encanta esa hay muchas yo creo que ya ni siquiera me doy cuenta de cuántas expresiones utilizo mexicanas obviamente me siento muy orgullosa de ser colombiana amo mi país amo mi tierra colombiana pero hay muchas cosas que siento que tenemos que aprender nosotros los colombianos de los mexicanos los mexicanos incluso los hombres mexicanos son muy hogareños muy entregados a su hogar a su familia muy trabajadores los colombianos también pero los colombianos tienden a ser más perritos o sea andan con una y con otra no 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 aunque a mí personalmente nunca me pasó sí sí entiendo y sé que hay una cultura un poco más infiel en ese aspecto aunque obvio mexicanos infieles también existen pero siento que es menos siento que dentro de la cultura hay un aprecio más hacia la mujer y hacia el hogar así que mis queridos espero que ustedes hayan disfrutado de este video tanto como yo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez col nos fuimos sin antes decir mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana hoy esa frase cobró más sentido que nunca nos fuimos chao pues mijos háganle alexa lópez alexa lópez alexa lópez alexa lópez alexa lópez alexa lópez